Ay lile que donde ya te di, 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 ay lile que donde ya te di... Darrián y tú seamos, vieron impertinentes. Que es impertinente mi hermana. Déjame tranquila que... Pero si tú te estás bañando no te puedo tirar agua. Por eso mi niño tranquila, pa' que perrián, pa' que tú siempre de tu... Vea mi don, salga eso del río, que yo me voy a bañar, ya usted se bañó, ahora me toca a mí. Pues si tú te vas a bañar vete pa' otro lado que el río es demasiado grande. No, mentira mi amor, usted se bañó sola y yo no dije nada entonces ahora yo me puedo bañar sola, así que te sale del río. Yo no me voy a salir nada porque... ¡Sálte del río! ¡Cállate que no! Tú siempre veo en el 29, tu mamá y tu papá no te ponen régimo a ti. Claro que si me ponen y más que tú. Y entonces, pa' que estás jodiendo a uno y molestando a uno. Porque se me da la gana ahí, que te importa a ti eso. Por eso, di que vengo yo pa' el río, pa' estar tranquila de ti, entonces vienes tú y me callas aquí. Se dio la ubicación, fue de donde yo estoy. No, nadie me dio la ubicación, además. Hablando contigo lo que sea voy a perder yo mi tiempo, así que hablamos ahorita. Es más, ni ahorita hablamos, hablamos nunca. Pues váyase porque yo ya no la estoy necesitando. Esa muchacha siempre es desventilante, Dios mío. ¡Dios mío que viene! Una ni tranquila se puede venir en este río. ¡Ay, Lili, que desde ya te di! 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 ¡Ay, Lili, que desde entre el medio! Mira, 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 mira. ¡Papá Dios! Dame paciencia, que si me da fuerza le voy a dar duro. ¿Qué tú haces aquí? Lo mismo que tú. ¿Tú no tienes oficio en tu casa, eh? La que no tiene oficio en tu casa, pero ese eres tú, que nomás para arriba y para abajo. Bueno, mi amor, antes de yo salir de mi casa, cuando yo llegué de la escuela, yo lo que cojo es hacer mis oficios. Que tú no lo hagas, ya esos son otras cosas. Pues a ver, digo, a ver si tú tienes más oficio para que te la llegue de aquí. Pues que yo no te soporto, la fe de vecina eres tú. Y no lo perseguí con nadie. ¡Ay, permita! que yo no te soporto, mi amor. ¿Sabes lo que tú debes hacer? Para que te calles a boca, comete este platal oficina que hay. Cómetela tu? Cuántas de hambre? Parece que tú tienes que no crece? Al parecer que tú y Peyla no me soportan. ¡Ah! Pero ¿Y tú andabas para Jipan de Peyla? ¡Claro que andabas para Jipb de Peyla! ¡Ah! con razón, esa era la bulla que se escuchaba de tú y Peyla. ¡Ah! Con razón. Esa era la bulla que se escuchaba de tú y Peyla, ay si como… A mí no me explica que yo no soy igual y tú tampoco hablamos iguales. Ay, pero ni la vicepresidenta que tú fueras, hermano. No lo soy. Alárgate de aquí, por favor. Bueno, mi amor, si tú piensas que yo me voy a ir. Niña, pero ¿y qué es lo que le pasa a ustedes? Ustedes se tienen odio. Esta muchacha que es esta, dijeron, están pasando ahorita para que diga presente de una vez. Pero tú, una dama, eres chiquita, mi hija. No puedes negar, hija, de quien tú eres. Yo, de mi mamá soy, ¿ah, por qué? Porque eres igualita que ella, de prepotente y pasada. Claro, y tú estás así porque sabes muy bien que no le llega a ella. Porque ella me dijo todo lo que ella te hacía cuando era más pequeña. No, niña, pero tú tienes que respetar, ¿oíste? Pero no respeto yo a mi mamá cuando me respeto a otra gente. Tú no creciste, fue porque estás de prepotente y de fresca. ¿Cuál grande que usted está? Niña, pero mira, yo soy más vieja que tú para que tú me estés hablando así, ¿oíste? Ay, sí, bastante. Nada más es vieja, pero de edad. Dios mío, pero mira, Dios tiene que darle paciencia a uno para lidiar con un niño así como tú. Mi hermana, ¿usted tiene hijos? Sí. Pues váyase a atenderlo. Y tú vete a su oficio para tu casa. Ya yo lo hice, ya yo lo hice. Deja de estarme respondiendo y vete para tu casa mejor. La que debería irse para tu casa es usted, atender a los niños. Yo creía que nada más era la niña que tú le tenías a uno. ¿Dónde te veas? Debe parecer que tú no cabes con nadie, pero te inste. Ay, sí, mira, a la gaste flotado. Y me ha confotado, habla morita. Ay, sí, mi hijo. Ay, sí, déme paciencia. No, no, no digas a mí, no, 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 no. Ay, lile, que ya te di, ay, lile, que ya te di. Dariane, pero nosotros vinimos para acá para ver si tenemos un poco de paz. ¿Qué es lo que tú tienes con todo el mundo? ¿Tú con todo el mundo chocas? No, yo no choco porque yo no tengo ni un carro ni un motor tampoco. Dios mío, entonces tú te encontraste con ella ahorita afuera? Claro, yo estoy volviendo aquí y ya no se viene a ir a echar mamá. ¿Por qué esa mujer se parece que no tiene oficio en tu casa? Claro que sí. Y me ha que hablar con el papá de ellos, con la mamá. Vamos a verlo. A ver lo que usted le quiera. Que ya me dio el bajo. Váyate niña, ¿qué te hace falta? Lo mejor que hicieron fue eso. Y no me voy a bañar nada tampoco. Este agua debe estar dos tú. Ahora lo siento por ti. Ay, lile, que ya te di. Ay, lile, que ya te di. Ay, lile, que ya te di.